No creo que el gritar ayude a nadie en materia de canto profundo No se le puede cantar a la tierra, no se puede decir Ningún hombre puede decirle a una mujer, te amo a lo alarido O baja la voz o nada es cierto Ya nada me calla, canto lo que siento Si se me va la vida, no se lleva el cuerpo Si estoy con mis amigos entonces estoy contento Mi rap es sentimiento, es un elemento Yo no estoy en venta, yo estoy en el viento Si caigo me levanto porque represento También a mis amigas como a mis ancestros Hip Hop, conocimiento en movimiento Soy bicho de ciudad, crecí rodeado de vicios De luces, de ruidos, de muros y edificios De chico pintaba paredes en el baño Ahora lo hago afuera y en mayor tamaño Graffiti lover, crecido rapper Me gusta bailar en las rondas, los vinilos, el crossfader Yo soy tu beatboxer, yo soy tu hip hopper Algo imposible de explicar pa' quien no asiste a movidas del under Estábamos desde antes, desde los inicios Pintando cuevas, cantando el fuego, moviendo el cuerpo Rallando, cortando, construyendo el fuego Hoy hicimos de eso a nuestro oficio A la cultura le recortan presupuesto No, pero en la campaña no escatimaron en gastos La música salva más niños y trae más obsequios Que Santa Claus, amigos, lugares, ideales, autoestima Lo que me lastima, convertirlo en rimas Cantando desde lo profundo libertad Indagando dentro el cuerpo mi templo Recorro cada surco, rastro emocional Para sanarlo en este movimiento La música, la música, terapia, arte, mi ritual Cada oportunidad vuelvo a valorar Cada ser en el que puedo apreciar Aprendizaje que luego se vuelca en cada mensaje En calma, en calma Mi templo, mi alma, mi cuerpo Me habla, me pide que lo cuide Señales que llegan pa' que decodifiquen Maestros, artistas, prediquen lo que apliquen En calma, en calma Mi templo, mi alma, mi cuerpo Me habla, me pide que lo cuide Señales que llegan pa' que decodifiquen Maestros, artistas, prediquen lo que apliquen Mientras se graban pa'l TikTok Estamos grabando pa'l Hip Hop El algoritmo hace bien su trabajo A mi vida le desactive los comentarios Sin presionarse, hacerlo porque gusta Like, visitas, no alegran ni frustran Extraño a la gente de carne y hueso Cantar en vivo y que levanten los brazos En donde queremos verlos Queremos verlos en el aire En donde queremos verlos Queremos verlos en el aire En el aire es el gamita En la ita Y a Rupita Con el canto profundo Hip Hop Hasta el último día ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.